Música Relatos en nuestras botas Hola, bienvenidos a Insignia Relatos en nuestras botas En el programa de hoy les mostraremos historias llenas de positivismo, deseos de superación y la mejor actitud para aportar a la construcción de un país con seguridad y progreso para las futuras generaciones Comenzamos con la soldado María Cristina Epiayú quien cambió las coloridas mantas guajiras por el imponente camuflado del ejército nacional cumpliendo así su sueño de servir a los colombianos desde la escuela logística porta con orgullo las botas de la institución sin dejar de lado su cultura milenaria De la música a la instrucción militar pueden parecer dos cosas muy diferentes pero tienen una característica en común la entrega y dedicación para poner conocimientos al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana y el país En medio de equipos médicos, repuestos y herramientas una oficial del ejército nacional se ha especializado en el mantenimiento de estas importantes piezas que son necesarias para prestar un servicio de alta calidad para toda la familia militar Estas historias con mucho sentido social, compromiso y dedicación en Insignia Relatos en nuestras botas Bienvenidos La soldado María Claudia Epiayú refleja todas las cualidades de la mujer guayú y representa con mucho orgullo la cultura indígena de la guajira prestando su servicio militar como soldado del cuarto contingente de 2023 Conozcamos su historia Aguajira es una tierra llena de sabiduría y misterios Allí el sol brilla como el oro Los sonidos transmiten tranquilidad Cada lugar es mágico y es imposible no deleitarse con el matiz de sus paisajes Esta tierra es mucho más que un desierto árido Es el hogar de los guayú Una comunidad indígena milenaria del norte de Colombia que posee una riqueza cultural incalculable De allí proviene María Cristina Epiayú Una joven de apenas 18 años que encontró en el uniforme del Ejército Nacional su proyecto de vida Desde pequeña siempre he querido ser parte del Ejército Y al principio me proyecté pues a como realizar el curso de suboficiales Pues ya cuando terminaba mi estudio quería como esa carrera Pero apenas terminé mi estudio supe que estaba incorporando mujeres Y pues a partir de los 18 años a los 24 años Y como no había tenido los 18 años entonces esperé cumplirlos para incorporarme Y en la parte donde vivo en la Guajira no incorporan mujeres Por eso decidí como trasladarme de la Guajira para Bogotá para cumplir mis sueños Sueños que no fueron nada fáciles de concretar Pues salir de su tierra natal la hermosa y mágica Guajira y dejar atrás a su familia Fue quizás uno de los retos más complejos de la soldado de Piayú El último día estaban todas mis familias, mis tíos, los hermanos de mi mamá Las hermanas de mi mamá Me despedí de ellas, fue muy duro porque no salía de allá Ya era una niña que no, que solo era el estudio Y el estudio hasta que terminé Y pues me proyecté a lo que yo quería Estaba pensando en cómo empezar como el curso de suboficial Si en cualquier momento se me diera la oportunidad en dónde o cuándo O si empezara la universidad Entonces estaba pensando muchas cosas Y como incorporaron mujeres, empezaron con esto Pues yo quise como experimentar más Dije voy a retomar esa experiencia para ver qué tal es la vida militar Y entonces ese último día me dio muy duro porque me alejé de mi familia Y sabía que en mucho tiempo no los podía ver Contra muchos pronósticos, esta guerrida mujer viajó desde la Guajira a Bogotá Para iniciar con el sueño de pertenecer al Ejército Nacional Aunque en primera instancia no pudiera ver a sus seres amados Al menos por un tiempo En mi fase de instrucción, tres meses Que no podía salir de aquí Tenía que estar aquí porque estaba en una fase de instrucción En una etapa donde me estaban instruyendo Y no podía salir, no tenía permiso Y cuando pues salí, de dónde me fui para mi tierra Una tierra que la ha acogido siempre Pues su comunidad, aunque tiene sus normas establecidas Ha tenido una posición clara frente al proyecto de vida de la soldado de Pieju Mi comunidad, mi niahuayú Se sienten muy orgullosos de mí Porque soy la primera mujer en que estoy prestando el servicio militar Como salí de allá La primera de mis familias La primera mujer huayú Que salió a prestar el servicio militar Que se entregó a esto Y pues están muy orgullosos de mí Porque ellos piensan que la vida militar no es para mujeres Y siempre me lo decía mi mamá Que esto no era para mí Porque yo era una mujer Que yo no era fuerte Que esto era muy difícil Que esto solo lo soportaban los hombres y las mujeres no Pero aquí estoy yo como reflejo Se incorporan las mujeres como de Barranquilla Como todo proceso de adaptación ha sido un poco lento y algo complejo Sin embargo exitoso para quien tiene voluntad de acero como la soldado de Pieju Pues ahora que me den el permiso yo enseguida salgo para allá En mi fase de instrucción yo tuve una marcha Que es donde cargamos fusil y chaleco y todo eso Entonces eso fue como que lo más duro Porque no había caminado tantos kilómetros Y fue algo muy difícil pero no fue imposible Porque toditos lo logramos Toditas empezamos y toditas terminamos Y esa era la meta, sí Y hablando de metas Esta guajira tiene una en mente Se trata de un proyecto tan ambicioso como noble Pues su vida evidentemente se encuentra teñida con el camuflado del ejército nacional ¿Todavía continúas con esa intención de continuar tu carrera como suboficial? Sí, claro Todavía quiero Todavía tengo ese proyecto A empezar y pues si se me da la oportunidad Si Dios me lo permite Yo lo puedo lograr Y seguramente lo logrará Con talento, disciplina y la vocación que la caracteriza Llegar hasta donde se lo proponga Y claro Con el apoyo de aquella persona que le da la fuerza necesaria para continuar con su servicio a la patria Y a quien la soldado de Piyú Aprovechando nuestras cámaras envía un sentido mensaje Una mujer militar que representa la fortaleza De sus raíces milenarias en beneficio de los colombianos Vamos a unos cortos mensajes Y ya volvemos con Insignia Relatos en nuestras botas Insignia Relatos en nuestras botas Ya regresamos La actitud es la base de cualquier proyecto de vida Y con mi ejército sabía que lo podía alcanzar Ustedes también pueden Incorpórense Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Continuamos con Insignia Relatos en nuestras botas La dulce melodía de la flauta traversa Acompaña cada paso que ha recorrido la técnico cuarto Zaira Paulet Moreno Cabezas Y esos sonidos han sido la perfecta combinación Para llevar un paso firme y constante Como instructor básico militar En la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Veamos esta historia Desde la capital musical de Colombia Y en medio de guitarras Tiples y bandolas Instrumentos característicos del folclor tolimense Una talentosa joven comenzaba su vuelo Hacia un destino que la vida le tenía preparado Para cumplir sus sueños Y los de sus seres queridos Digamos que el impulso para incorporarme a ser militar Fue más que todo por mi mamá En ese momento yo me encontraba estudiando en la Universidad de Ibagué Estaba estudiando investigación criminal y judicial Y mi mamá me llamó un día en una clase Y me dijo Están haciendo incorporaciones No sé qué A ti que siempre te ha gustado el cuento de los militares Hagamos el intento a ver qué pasa Yo digamos que en ese momento no le presté cuidado mucho al tema Y pues llegué a la casa y mi mamá siguió con el cuento Entonces al día siguiente muy tempranito me levantó Y me hizo ir pues a las instalaciones del Sena Donde estaban haciendo el tema de la compra de carpetas Y demás en ese entonces Eso fue en el 2018 Me hizo comprar la carpeta Compré la carpeta Y pues fui como metiéndome en el rol de ser militar Digamos pues que uno siempre tiene como una referencia de un militar De una persona que tiene pues muchos valores, virtudes Y pues digamos que uno pues que orgullo portar el uniforme Y que uno a veces sale a la calle y le dicen a uno Como ay tú eres militar, tan chévere Los niños, ver a los niños es lo más bonito del mundo Cuando lo ven a uno con el uniforme Digamos que fue como eso De ver que un militar es como un referente para la demás población Es como muy bonito, es muy gratificante Desde su llegada a la Fuerza Aérea Colombiana Ha tenido una fiel compañera Que va con ella a todas partes Es su confidente, su consejera E incluso le ha servido para destacarse en eventos, ceremonias Y otro tipo de actividades Digamos que la flauta Yo siempre la he comparado Bueno, desde que la estudio Mis maestros siempre la han comparado como con un pajarito Entonces uno siempre escucha que la flauta suena como un pajarito Y uno dice, ay esa es una flauta Independientemente de que sepa que es una flauta traversa Pues ya como que el sonido de la flauta Se diferencia mucho de los otros instrumentos Y digamos que cuando uno toca Digamos que como músico Uno siente como que puede mostrarle a la persona Muchos sentimientos por medio de la música Es que la música es como una medicina Que alivia los corazones rotos Y los malestares del alma Y eso lo tiene muy claro La técnico cuarto Zaira Paulet Moreno Cuando interpreta la flauta traversa Muchas veces uno cuando está como bajito de nota Cuando está como con el ánimo no al 100% Como que eso también se escucha Y se siente en el instrumento O sea, como que uno le pasa todo eso a la música Y le pasa al instrumento esos sentimientos Y muchas veces la música suele ser un distractor Para ese tipo de problemas Entonces uno empieza como con su día mal Y está tocando Y está pensando en los problemas Y llegó el momento en que a usted se le olvidó el problema Y siguió con su cosa, con su música Y ya, se desconectó del mundo completamente Eso es algo muy bonito de los músicos Llevar esos dulces sonidos y melodías A escenarios internacionales Es lo más gratificante para los músicos Cuando se escuchan esas interpretaciones colombianas Ante públicos de países como Argentina Las emociones son inolvidables Cuando tocamos allá En el repertorio Pues nuestra maestra que en paz descanse Tatiana Camacho Ella siempre en el repertorio metía a Colombia a tierra querida Entonces digamos que uno dentro de Colombia No siente tanto la emoción Pero sí cuando sale del país Y ve que las demás personas se gozan tanto de esa canción Uno se le llena el pecho de orgullo De decir que es colombiano Se siente muy bonito Pues digamos que todos hacemos como un ¿Somos solitos como ahí de uno o no? Digamos que solos no Pero sí hay partes en las que la melodía Pues las llamamos los vientos madera Digamos que ahí hace parte la flor de otra versa Y pues lo que te digo Se siente muy bonito Porque uno va tocando Y uno va cantando en la cabeza Pues la parte de la canción exactamente Entonces se siente La verdad fue una experiencia muy bonita Y sería una experiencia que repetiría mil veces En la banda sinfónica de la escuela de suboficiales Esta joven tiene un lugar especial Ese ocupado por los grandes talentos Que se destacan siempre Y que son el orgullo de sus familias Para ella pueden pasar mil años Pero para ella va a ser como el primer día Que me veo con un uniforme Siempre que me veo con un uniforme Ay tan bonita No sé qué Yo me siento muy orgullosa de ti Yo a cada rato hablo con mis clientes Y les digo que tú eres militar Que no sé qué Digamos que para uno se vuelve normal Pero para ellas siempre va a ser Como el primer día que entraron acá Y lo vieron a uno por primera vez Con el camuflado Con el uniforme En la ceremonia Digamos que eso sí Para ella siempre va a ser así Y yo a veces le digo Ay mami normal Y yo me dicen No para mí no es normal No sé qué Pues para ella siempre va a ser su orgullo Y pues qué más que darle el orgullo Y la satisfacción de sentir Sus sueños realizados en su hija Con la misma entrega y dedicación Que tiene por la música Se desempeña en otro escenario Muy diferente Uno que transmite respeto y disciplina Porque los que portan este significativo elemento Son reconocidos como los guardianes de lo estándar Y pues de cierta manera uno también tiene un gusto A enseñar, sí A tener que pasar horas con cierta cantidad de personas De alumnos Y estar ahí pendiente de ellos Ayudarles, explicarles Mire esto no se hace así Se hace así para que les quede más fácil Uno también aprende de ellos Entonces digamos ellos le dicen a uno No mi cuarto es que sí Mi cuarto no se enseñó de esta manera Pero si lo hacemos de esta manera Queda igual, mejor, un poco más rápido y demás Entonces digamos que El hecho de también de tener ese gusto por enseñar Es también uno de los puntos que lo hacen Uno decir quiero ser instructor básico militar Mi referencia sí era mi jefe Velasco Pues que ya no hace parte de la institución Mujer, sí señora Entonces pues digamos que yo la veía a ella Y la veía así como con su mística Su seriedad, su elegancia Su todo, su manera de hablar De expresarse con nosotras De ser tan segura Entonces yo decía como Uy qué chévere ser como mi jefe Velasco Y llegar de pronto algún día a ser jefe también Y ser instructora Obviamente uno en ese momento no sabía que uno Desde un bajo grado pues podía Empezar a hacer también sus pinitos Para ser instructor militar Entonces digamos que ella fue como mi Sí, mi norte en ese aspecto La técnico Cuarto Moreno Hace parte de un selecto grupo de mujeres Encargadas de la formación de los futuros suboficiales De la Fuerza Aérea Colombiana Una labor que requiere de un alto compromiso Y de portar unas características muy especiales Hasta la voz cambia, sí Sí, es verdad Cambia hasta la voz Y pues digamos que uno siempre intenta ser muy íntegro Y ser muy pulcro en lo que hace Independientemente de que sea o no sea instructor Pero ya en el rol de instructor Obviamente es el 200% Para que sea mucho mejor de lo que es sin el sombrero Músico e instructora militar Dos roles que se unen en perfecta sintonía Con un solo propósito Servir al país ¿Orgullosa de portar ese uniforme? Claro que sí, muy orgullosa Una joven tolimense que entrega todos sus conocimientos Para la formación de los futuros suboficiales Vamos a unos mensajes Y ya regresamos con Insignia Relatos en Nuestras Botas Insignia Relatos en Nuestras Botas Ya regresamos Los ríos no solo son corrientes de agua Son ecosistemas vibrantes que albergan una biodiversidad única Son el hogar de innumerables formas de vida Los ríos no conocen fronteras Nos unen como colombianos Donde los hombres y mujeres de la Armada de Colombia Se convierten en guardianes del azul que nos une Continuamos con Insignia Relatos en Nuestras Botas A la capitana Adriana Escobar Rentería Ya no le queda más espacio en su hoja de vida Para destacar todos los estudios, investigaciones, maestrías Y experiencia en el campo de la ingeniería biomédica Donde se ha destacado en la parte de mantenimiento preventivo De equipos, componentes y dispositivos Veamos su historia Los números, las fórmulas y las ecuaciones Siempre han estado presentes a lo largo de toda su vida Desde el colegio, en su ciudad natal Cali Empezó a destacarse como una estudiante con un alto potencial Logrando el mejor ICFES Y una beca para estudiar en una importante universidad del departamento del Valle Yo entré en la Universidad del Valle a estudiar bacteriología Porque había escogido bacteriología Pero me dieron una beca, beca completa Para estudiar en la Universidad Autónoma de Occidente Y escoger cualquier profesión Y esa es privada Y en esa época abrieron la carrera de ingeniería biomédica Entonces obviamente uno cuando fui a la inducción Decían no, la carrera del futuro Y yo era mecatrónica biomédica Mecatrónica biomédica y me fui por la biomédica La carrera que la proyectaría como profesional No sería ajena a la que por tradición siguieron sus familiares más cercanos Pero enfocada en las nuevas tecnologías Y sobre todo en un gusto muy particular por la investigación Por lo menos a mí personalmente desde la universidad Me ha gustado mucho el procesamiento digital de señales Y pues yo trabajé con conciencias Y estaba en el semillero de la universidad Y pues los proyectos de investigación en los que participé Siempre fueron por ejemplo un software para la detección de oxizos Que era como analizar imágenes de cráneo Y hacer un software con redes neuronales Para poder identificar a la persona O con conciencia se hizo un proyecto que era como analizar la imagen Y desarrollar redes neuronales para poder detectar una enfermedad neonatos Que se llama enterocolitis necrosante neonatal Entonces al final uno detectaba si había presencia de necrosis en algún tejido o algo Y pues fue una de las poquitas cositas que hice antes de entrar acá a la institución Esas poquitas pero significativas cosas que afirma la capitana Escobar Que logró en esa época Fueron las que le abrieron las puertas en el ejército nacional Y en el hospital militar central en la ciudad de Bogotá Donde se desempeña actualmente como la jefe del área del equipo biomédico Este hospital tiene como 15 salas de cirugía Entonces es un movimiento, ha sido una locura Y pues ha sido reinteresante ver cómo trabajan el personal de la salud Por ejemplo acá manejan máquinas de circulación extracorpórea Que son de los equipos más complejos que he visto Que los usan en cardiología para hacer cirugías de corazón abierto Están los equipos de vitrectomía que utilizan para oftalmología Eso realmente yo nunca los había visto afuera pero acá sí los tienen Y sí, en medio de tornillos, tuercas, alicates y otras herramientas Esta oficial se especializó en un mundo no tan común El mantenimiento preventivo de equipos médicos En su amada ciudad pudo conocer más de este tema Y aprender de otros tantos Que le dieron enormes satisfacciones Sobre todo del deber cumplido en la parte de los servicios de salud Para la familia militar Aprendí mucha infraestructura hospitalaria porque acá uno aprende todo Antes había solo el mantenimiento Cuando llegué a Cali no solo afiancé lo de la parte operativa Porque pues en esa época yo llegué y no había nadie más Entonces yo salí a hacer mantenimiento Digamos que a Pasto, a Ipiales, a Guaital Yo soy muy agradecida con la institución Porque pues yo digo que lo que soy y pues lo que he alcanzado hasta ahora Es gracias a la institución Por lo menos pues lo que yo te decía yo trabajé con conciencias Y pues realmente aunque uno desarrolla el proyecto Uno realmente no veía el fruto del proyecto materializado en la satisfacción de las personas De pronto lo que sí he sentido es por ejemplo cuando uno llega a un lugar que es lejos Que de pronto es difícil llegar y uno llega con la maleta de repuestos Con la maleta de herramienta La satisfacción más grande es cuando uno llega Y entonces que no funciona tal cosa y uno lo deja solucionado Que no funciona tal cosa y uno lo deja solucionado Y la gente puede hacer su función Y uno sabe que van a atender a las personas Y que todo el mundo pues va a tener su cita Realmente eso fue muy satisfactorio A la Capitana Escobar ningún reto le ha quedado grande Con tres maestrías Hablando un perfecto inglés y francés También ha participado en importantes proyectos de investigación Con instituciones nacionales No ha parado nunca de seguir ampliando sus conocimientos Yo soy ingeniera biomédica Pero pues yo necesito aprender a administrar bien las cosas Y yo me inscribí en un MBA Una maestría en administración de empresas Y pues durante el periodo que estuve tanto en el ministerio como en la DISAN Estudié esa maestría Pues realmente pues muy contenta porque si me ha servido mucho Realmente cuando trato de analizar las situaciones siempre tanto O sea siempre nos decían vean las cosas desde el balcón Pues porque las circunstancias a veces son oscuras Pero no trata de ser objetivo y ver todo desde el balcón Con el uniforme bien puesto Y comprometida para continuar aportando esos conocimientos a la institución y al país Viste impecable los colores del ejército nacional Los que le mueven sentimientos Y le hacen latir su corazón con orgullo pan Sí, siempre, toda la vida No lo cambiaría O sea es una carrera dura Por todo lo que significa la responsabilidad El sacrificio del tiempo Y todo Pero lo que te decía pues O sea yo sí reconozco que todo lo que tengo ahora Y todo lo que he logrado Es por este uniforme Con estas historias que demuestran constancia Disciplina y dedicación De las mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia Nos despedimos por esta semana Gracias por su compañía Y por continuar siempre conectados con nosotros Nos volvemos a encontrar En una próxima emisión de Insignia Relatos en nuestras botas Mira a la próxima en sus Y Internacional